El cartel de la mega Aquí estamos en el cartel de la mega Avanzamos 8 o 3 minutos para esta noche de miércoles A las 9 no se les olvida el cartel paranormal Donde hablamos de espantos, de brujas, demonios, duendes, ángeles Y esta noche un padre invitado Resolviendo muchas dudas de las famosas posesiones, de los exorcismos Lo que hemos visto a lo largo de muchos años a través de las películas, de las series Esto es posible que un espíritu se apodere de nuestro cuerpo físico Y nos haga cometer atrocidades, que se yo Cosas que no recordamos También él le estará opinando de los niños fantasmas Que ayer hablábamos de ese tema y quiero preguntarle a él ¿Qué opina cuando un niño muere? ¿No? Se vuelve un angelito, puede quedar penando Puede quedar atormentándonos Depende de la muerte que tuvo Ayer hablábamos de la muerte violenta ¿Qué es una muerte violenta? ¿Hasta qué punto hay una muerte violenta? ¿No? Entonces esta noche voy a hablar con el padre de eso Por ahora, continuamos en esta primera parte Ahorita más adelante les traemos información de los premios Nuestra Tierra A ver qué sucedió esta noche Que se celebran en este momento en el Teatro Colón Allá está el equipo de la mega Y nos estarán informando más adelante Quienes sellaron premios y todo Por ahora, le tengo Bueno, va a decir talento colombiano Ahorita el hombre me regañó y me dice que no es colombiano ¿Esto es colombiano? Sí ¿Colombiano? Claro Bueno, muy bien Tengo cara, tengo jeta de otro lado Pero soy de acá Jeta colombiana, muy bien Jeta colombiana No, pues jeta No sé, pero soy de acá Tiene jeta de puro afganistán ¿Afgano? Sí Y parece que va a abrir la chaqueta Jala, jala, jala No sé pa' dónde va Aprovechan que esto solamente me lo explicaron una vez Fue complicado entrar porque Pues como que usted va pa' dónde O usted lo van a entrevistar, ¿está seguro? O se va a inmolar en la mega A mí pasa en todas partes donde entro Y me dice, ¿usted de verdad está aquí invitado? Yo sí, así es con estas fachas Pero nos pasa, nos pasa Checho, bienvenido al cartel de la mega Checho es comediante Hace su stand-up comedy En redes sociales también le da muy bien Y hoy quiso pasar aquí al cartel a saludar un ratico Bueno, Checho, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo es eso que está pegando en redes, en shows en vivo? ¿Cómo es toda esa vuelta? ¿Cómo es eso? ¿El hambre? Básicamente Básicamente Necesitamos comer Los comediantes en su mayoría Es gente que, digamos, desertó de sus carreras Tiene una carrera, tiene una vida Tiene una vida bien, una vida formal Y entonces ¿Qué estudió usted? Yo estudié química, güey ¡No jodas! Sí Química Química Y terminé Esta charla va a ir para largo Espere, va a ir para largo, espere ¿Alguien que escoge estudiar química? O sea, empecemos de ahí Porque normalmente la gente no Ingeniería, administración, comunicación Medicina, bla, bla Pero esas personas que dicen No, física Física Uno los mira como Primero, nerdos Nerdos, pilos Sí, alguien como yo No hubiera podido decir Voy a estudiar química No, no, no Ni por él No hubiera entrado De hecho, ni comunicación Ni estudiado Realmente Básicamente Venga, ¿por qué química? ¿Usted por qué le dio eso? ¿Usted era feliz en la clase de química Haciendo vainas raras? No Yo realmente no quería estudiar química Yo no quería No, sí quería Yo quería estudiar Diseño gráfico O Es que yo lo hago más por ahí Esas cosas Vainas bien marihuaneras Otras vainas más fáciles Bien marihuaneras O químico para montar Para un laboratorio Otras vainas más Más de Sí Que exigieras menos compromiso Que exigieras Una carrera que me dejará Ser un poco más mediocre Porque hay carreras Hay carreras mediocres Todos sabemos Comunicación No, no, jodas No, no, no No, oiga No me venga a burgar O sea, se me metió al rancho En la cabina Carreras simples Enfermería No, pero mire Nutrición y salud Pero mire que la carrera Comunicación tiene mala fama A raíz de los mismos Comunicadores Que en las universidades En la playita No, no, no Dicen No aclare Esta carrera es muy fácil Entonces vamos a decir La carrera de los vagos Aclare que oscurece No, no, no Maldita sea Malditos vagos Ese es el imaginario Que tiene la gente Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Y química ¿Y qué? ¿Por qué te refiero química? Química Entonces No, es que yo terminé Muy chino el colegio Entonces Digamos que estaba Como supeditado A lo que dijera mi papá Y entonces yo le dije No, papá Así, papá Bueno, con voz más de niño Estos manes comediantes Yo no les creo Cuando hablan nada Papá Papito Papi Así Papi Que yo no Yo que ir a estudiar Es que diseño Mi papá Mi papá es un man Muy chapado de la antigua Y entonces me dijo No, es que usted ¿Qué va a vivir? Una vaina que le sirve Marihuanero Eso no paga Eso es de marihuanero Es como dice Voy a ser músico Eso no da plata Tomando cerveza Jartando Todos los días Esa es la vida Que quiero padre Entonces Me acuerdo mucho Que la frase que él usó Fue decirme ¿Usted de qué va a vivir? ¿Haciendo portadas de cuadernos? Portadas de cuadernos, padre Así me dijo Bueno, lo que usted diga, patrón O sea, como que usted manda Dígame entonces que estudio Estudio Entonces me dijo Estudié En ese momento estaba de moda La ingeniería de sistemas Porque los padres creían Que usted Que será el futuro Todo va a ser sistemas Ingeniero de sistemas Me inscribí En ingeniería de sistemas Y él no me pagó El CEM Yo, pero señor Seriedad Exijo Seriedad Porque ¿Para qué me has inscribido? ¿Por qué me rechaza Mi sueño De ser un diseñador gráfico Un dibujante Y entonces no me paga la carrera? Entonces me dijo Bueno Ahí cometí un error ¿Qué otra cosa quieres estudiar? Entonces yo Padre Digo ¿Y si estudia química? No sé de dónde Yo pensé que su papá Era químico No, mi papá Es contador público Amigo de Pablo Escobar O no Tenía una empresa Y de pronto necesitaba químicos O sea, ¿de dónde le salió El hombre de química? Mi papá No sé de dónde Pero así como que Se le ocurrió un día Y así como Mijo, ¿y si estudia química? El papá está viendo la serie Breaking Bad Oiga, mi hijo Eso como que Eso como Lo de las amfetaminas Da como plata, ¿no? Yo Padre, no lo sé Pero va a confiar en Yo confié en mi padre O sea Padre, creo que Es una persona Digamos, elocuente Y te va a creer Oiga, pero en su época Bueno, no sé Ser más chicorio que yo Pero era el típico Ixvex Que calificaban hasta 400 ¿O no le tocó eso? Yo no No, me tocó ya otra vuelta Otra vuelta La mía sí era Que era el punto de mayo Era 400 Que era lo más top Era lo más top ¿Cuánto fue usted, Daniel? 2,89 Yo 72 Pero hay clases Para vendedor de bonas Papi, entonces Yo clasificé Para comunicación Pero 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 me imagino Que química Debe exigir bastante Porque Gente pila Gente vinamente Yo Yo No recuerdo Cuántos saqué Pero Lo más caso de todo Es que Terminé la carrera de química O sea, entró Estudió Estudié Y le fue bien Terminé Sí O sea, vi lo nerd Terminé Y luego Eso donde lo dan En qué universidad Eso lo dan en varias universidades Debe ser varias Level Abón 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 Todas esas Esas Empresas serias ¿No? O sea ¿Pagarle a los gineos químicos? La mujer de vives es química ¿No? La mujer de vives creo que No tengo ni idea Pero si deben haber Empresas muy grandes Que necesitan los duros químicos Ese no fue mi caso No ¿Usted se graduó Y buscó trabajo en eso? Yo Terminé Trabajando En una En una empresa Que hacía análisis De materias primas Para medicamentos Ok Pero ese trabajo Era muy aburrido Porque yo Llegaba a las 7 de la mañana Y salía de ese trabajo A las 6 de la tarde Y encorbatado Y todo No Pues no Para qué putas En corbata Yo podía llegar Si se me daba la gana En pantaloneta Pero su papá Cuando se graba El químico Orgulloso de su hijo No fue al Señor coherencia O sea Estuvia lo que me dijo Y no me celebra No joda No hizo una fiestecilla De grado Pero padre ¿Dónde quedó La coherencia Y la cordura? No, no O sea No fue coherente Con su petición O sea Me dice Química Entonces luego Yo siendo masoquista Termino esa carrera Y digo Bueno Yo quiero Porque yo salí Que salí muy pelado De la universidad ¿Química son 5 años? Sí Ok Entonces pues dije Como miérgoles ¿Qué hago? Yo quiero seguir estudiando Pero no tenía lucas Para seguir estudiando Como un posgrado Una vuelta así Entonces dije Me voy a meter A la pedagógica ¿Y a qué? Licenciatura en química Hijo de pucho O sea Para enseñar Sí O sea Reforzar lo que aprendió Reforzar lo poco que aprendí Porque Y entonces entré A licenciatura Pero allá Esa universidad Lo desjuicio a uno ¿Viste la luz? ¿Viste la luz? La universidad pedagógica Entonces hice hasta cuarto semestre Y ahí deserté Dije No quiero volver a A estudiar A estudiar Pues de manera formal Ok ¿Le cayó la piedra en la cabeza? Ok No No Yo veía Yo me acuerdo Que como en ese último semestre que estuve Yo no hacía ya actividades O sea Yo me quedaba mirando hacia la ventana Pues lo que carajos hago acá ¿Qué vergas estoy haciendo acá? Yo no No pertenezco acá Como el meme ¿A son de qué? O sea ¿A buscar qué? Entonces un día me quedé en la cama O sea Era hora de irme para la universidad Y no fue Y entonces dije Si yo hoy no me paro Yo no vuelvo Y entonces pasaban las horas Y yo sentía como esos segundos Como que me retumbaban en la cabeza Y yo mierda Ajuepucha ¿Tu papá le seguía pagando eso? Mi papá nunca pagó nada Que eso es lo más concha Ajuepucha Mi papá no escucha la mega afortunada Pues puedo despotricar del señor Espero que nadie vaya a llegarle con chismes a mi padre Que yo dije Tengo una grabación Yo dije Pero mi papá nunca pagó nada Yo fui el que terminé pagando eso Y junto a mi mamá Ok Los dos fuimos dolientes de esa deuda educativa Usted endeudó a su madre Estamos oyendo la historia De cómo Checho llega a ser comediante Para el que acá de tránsito En ese ¿Están entrevistando un químico? Sí, un químico Pero hoy en día es comediante Además Checho ya está aquí Pero le dije ¿Y de dónde comediante? Y empezó diciendo Estudié química Estudié química Y ahí en la Universidad Pedagógica Nacional Yo tuve como acercamiento a los cuenteros Ahí empezó Toda esta Toda esta aura de mediocridad Que me envuelve No, de talento No, no No los cuenteros Los cuenteros son talentosos Gente Pues no todos No todos Exacto Pero los que hacen reír Y disfrutar de un buen show Tienen que tener talento Eso toca tener Y además de talento Aguante Porque como que los primeros años Usted dice ¿Qué estoy haciendo? Como que yo aguanté mucha hambre Esos primeros Como tres, cuatro años Que yo no tenía forma Lo que yo estaba así Decía ¿Pero qué hago? O sea Uno Usted no tiene material Para pararse en todos lados Usted Nadie lo conoce Usted no tiene un show completo Como para decir Bueno Voy a irme a un lugar A ver Si vendo unas boletas A ver quién me va a ver Nada O sea Usted es de la deriva absoluta Entonces Como decía Aguante De decir Pues yo no sé Pero me gusta esto Yo voy a seguir haciéndolo Y arrancó ahí Y después Que involucra las redes sociales Para coger mucho más fuerza O ya trae a la fuerza Y crece Más gracias a las redes ¿Cómo fue ese cuento? No Yo de hecho Yo fui como reacio Al comienzo con las redes Porque yo veía Que eso era como una cosa De muchachos De muchachos vagos Y muchachos en calzones Muchachos Muchachos en calzones Bueno En gran parte Aún se mantiene eso Básicamente Ese es el concepto Que reina Aún sí Muchachas en calzones Likes y reproducciones fáciles Muchachos tontos Y chicas en calzones Oiga Si uno tuviera nalgas Y calzones en mano Eso sería Likes y reproducciones No estaría trabajando en radio Daniel Básicamente No Y de verdad Es que uno ve en Instagram TikTok ni se diga Pero de verdad Uno a veces ve Sí La típica vieja Bailando frente a la casa Sin hacer nada más Porque no habla Si no es como la mague Que se va a dejar la cremallera De la chaqueta Y es gol Y pum Millón de reproducciones Y alguien que edita un video Lo hace bien bacano Se mete al final del día 30 reproducciones Maldita sea Es triste Entonces yo era reacio Por eso No Qué gracia No voy a hacerlo Hasta que El mismo mercado Lo empieza a obligar A uno Como bueno Usted ¿Quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde lo podemos pillar? Entonces eso me obligó Su hoja de vida Su hoja de vida Se obligó a las redes Como a hacer Pues como Digamos Si uno no está en televisión Pues uno puede estar en redes Entonces como que Tocó ahí por ese lado Empezar como A generar ese contenido ¿Por dónde empezó? ¿Por qué red? Yo empecé con Twitter Claro Twitter que en ese punto estaba Pero igual no hacía tampoco Gran cosa en Twitter Después migré a Facebook Instagram Luego de Instagram Y ahora TikTok Y ahora estoy colgando chimpadas En TikTok En TikTok ¿Pero se mantienen todas? Estoy en todas En todas sube contenido Ah, todas sube contenido Y todo lo mismo alineado Y ahora YouTube Spotify Por todo lado Por todo lado Haciendo comedia En todas haciendo comedia No tiene ningún No tiene ninguna red Así como personal Una red de Bueno, vamos a dar Algunas clases Como el De química De Julio Profe De química De voy a botar una Y la antena No, pero Ya no me acuerdo de nada Ya digamos Esa plata se perdió Ya la tabla periódica No la sabemos No sé Ya como No sé cómo son los elementos Ya no tengo ni idea de eso Ya toda esa plata se perdió Jue madre Pero bueno Dedicado al mundo de la comedia Sí Y dentro del mundo de la comedia Usted que es comenta De mi correa Porque yo no soy comediante Deben haber muchas variables ¿No? Como diferente tipo de humor Sí ¿Tiene alguna línea puntual? O eso Usted dice No, yo hago de todo O sea que un estándar Que habla de las viejas Otro que habla de las drogas Otro que habla de los buses llenos en Colombia O usted mantiene Usted siempre como una línea Que ese tipo siempre hace humor No se va a inventar un humor Humor paranormal Y uno dice Sí, el man es chistoso Hablando de fantasmas De humor parapolítico Exacto ¿Tiene alguna línea? O de todo Hay ciertos temas Que como que No me atraen Sí Como que Digo No son para mí Sí No con eso digo Que no me hagan reír Por ejemplo A mí no me gusta mucho Hacer humor de pareja Que se me hace Que ese material Está muy trillado Es la típica situación Ella estaba haciendo el amor Y pasó esto Y entonces las mujeres Son así Y los hombres son así A mí eso no me atrae O sea como que A veces me procuro Como sentar A sacar Chistes de esas situaciones No me da No, ok No, no me Ni tampoco Chistes sexuales O sea me parece que Ya está muy trillado eso No, para la gente Lo más curioso Es que a la gente Le sigue gustando Hablarle No, que la cogí Me la culié Que me la pinté Y que le diga Y que por arriba Y por abajo Y boca Y ojos Y nariz Pensé que estaba Cantando un reggaetón Yo ya iba a preguntar Que reggaetón es Entonces A mí A la gente le gusta Pero a mí personalmente Se me hace que es Como muy fácil Hacer reír con eso Pues breve Como que usted Separa un escenario Y dice Algo sexual Y es Ya risa Y a mí eso Pues no me parece ¿Y sabe qué pasa? Que uno va a los Stand up comedy Y van muchas parejitas Entonces por eso Es como un tema fácil De hacerlo reír Porque están juntos Claro Entonces se les viene A la mente A nosotros nos pasó eso Y cuando se le quedó El condón adentro Y Se le quedó el condón Con todo Pero Pero Ya hablamos De condones Y es chistoso Y entonces Que me culié la mocha Sí, es gracioso Pero es gracioso Aquí lo estamos comprobando Que es chistoso Sí, que la cojita Que le puse un ladrillo Para emparejar la mocha Para la cojita Es chistoso Estamos en lo cierto Es chistoso Y usted entonces ¿Qué está haciendo ahorita? Ahorita Sigo O sea Estoy haciendo stand up Sí Hago stand up Y adicional La La Digamos El rehús Que me obligó A cuando Estábamos en pandemia Pues nosotros Dijimos Los comediantes Y no sé Pero los artistas Pues Como que ¿Qué hacemos Para que La gente No nos pierda de vista? Para mantenernos vigentes Pues como Para que la gente Pille vainas Entonces Saqué un personaje De Un personaje No soy yo Un personaje Que tiene como Un vestuario De identidad O sea Está el stand up De Checho Soy yo Y hay otro show De otro personaje Que se llama como Faber Chimba Faber Chimba Faber Chimba Pero venga Antes de terminar Con el Checho Y empezar con Chimba Con Faber Chimba El stand up De Checho Varía mucho O sea Se puede encontrarlo Con Checho Y decir Ah yo le doy un stand up De tal tema Pero hoy es otro O como Vuelvo y pregunto Lo mismo O mantiene siempre Y dice Este loco Es siempre sobre política Conmigo Que puede Digamos que me mantengo Como en una línea De De Como humor Un tanto absurdo Como De cosas Que aparentemente No tienen humor Y que uno Les va buscando Como el lado Hace zoom Y ahí encuentra chiste En mi caso Esa es mi línea De humor Como un humor Que aparentemente Usted dice Aquí no hay nada Y es la sensación Que doy en escenario Cuando apenas El que no me conoce Me ve ahí parado Y dice Dios mío Perdí la boleta Oiga Hay mucha gente Yéndonos Que seguramente Le gusta el cuento Del stand up Y ahí le hago Unas preguntas técnicas Cuando usted sube Un escenario Checho Y es jodido Hacer reír a la gente Y mantener un público No sé Que usted le dice No sé cuánto Poder dar esto ¿Una hora? Bueno hay shows Que duran dos horas Pero sumamos una hora Una hora es como Promedio Y yo le hago una pregunta Checho Esto está totalmente Libreteado O sea Obviamente usted lo crea Pero está libreteado O usted pronto Van cinco o diez minutos Y el público Más jodido del mundo Usted les ve la cara De aburrimiento No se le ríen Usted sigue el libreto O usted inmediatamente Se va por otro lado Y empieza a improvisar Bueno En ese caso O se baja Y les echa la madre No me No porque pregunto Porque el que está oyendo Dice Venga listo A mí me han pasado Todos los casos Exacto Yo he experimentado Todas las situaciones Y es que Y para los comentarios Es muy duro las ciudades Porque el humor No es el mismo En todas las ciudades Es muy jodido He tenido Digamos La ocasión De que he dejado El micrófono O sea tirado Porque ¿En serio? Uno Sí Pues no sé O sea Digamos Depende Del público Yo sé que La responsabilidad Es del comediante Es su responsabilidad De hacer reír Claro Pero si el público No quiere O sea como que No me pasó Que en un bar Pues hace como Como hace como año Y piquito Ok Sí como un año Y pasado Pero es que tenían Todos tapabocas No weón Es que no se ríen No se ríen No pues O sea la cosa Como que No estaba funcionando Y atrás No sé Yo eh Parcero En serio Ya en la mala Como bájese Yo eh Amigo Estoy intentando O sea como que Hay alguien aquí Que está trabajando Todo bien Sí si no le gusta No se re Pero no diga tampoco nada Y entonces el man Va 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 Y yo eh Ya huevón Pues como Ya o sea Yo sé que usted está feliz Con sus parceros Pero cálmese No no todo bien Todo bien Echaba un chiste Y el man lo comentaba Con nosotros Ah este huevón Yo no parcero Le dije Me bajé Dejé el micrófono Le dije Amigo Haga el show de usted Me fui No debía haber hecho eso Porque no me pagaron Porque necesitaba la plata Digamos que Y me fui caminando Hasta la casa Tres horas mamá Yo vivo en Suba Y el show Era en Kennedy Necesitaba el dinero La dignidad me salió Muy costosa Entonces me salió Muy cara Le di Fui grosero Amigos Fui muy grosero No quiero volver a hacer eso Ok O sea que si va a un show mío No me rete No es que le puede salir Alguien No me digas Claro Le puede salir el borracho Que ya está en el bar Eso me ha pasado Bueno Bájese hijo Cámbienlo Devuelvan la plata Eso bueno Eso fue un No debía hacerlo Pero también he tenido Digamos Que está también El man jodiendo En el escenario En el público Y uno encuentra La manera como de Callarlo Y la gente Se pone del lado de uno Pero eso es improvisado Como que Hay un man ahí Joda Joda Y uno Busca el chiste El apunte perfecto Como que el man ya Calle ese socio Pum Y el público está con uno Claro Eventos corporativos Suele pasar mucho Que uno digamos Elabora un libreto No Que toca hablar De radio De radio Porque es para la amiga Sí Entonces usted dice Bueno ya me jalo aquí Mis chistes de radio Y usted llega al evento Y mierda no Esto no está funcionando Entonces hay dos alternativas Como bueno Como denuncia O sea Ser evidente que Esto no está funcionando Porque en ese momento Usted se vuelve Como vulnerable Y honesto Y la gente Como que Esa sensación Me pusieron hacia un libreto Pero esto no está funcionando Y eso da risa No se No me pregunte ¿Por qué? Y ya se va A su otro stand up Que ya tiene Entonces Como que usted Ahí tiene que usted Lanzarse ahí como A ver hasta qué punto Le aguanta Y conecta con la gente Digamos La cuestión es como Conectar con la gente Oiga Checho En el stand up Es válido Echar chistes O sea Porque obviamente Uno ve el stand up Y todo el tiempo Haciendo chistoso O los apuntes El que va contando La historia típica Cuando uno se sube A Transmilenio Entonces empiezan a hacer Ahí la burla Y que la gente está riendo A medida que va contando Chaqueta amarrada a la puerta O no sé qué Y la gente está riendo Pero es válido En el stand up Que usted esté contando La anécdota de Bogotá Y cómo subirse a Transmilenio En Bogotá Y empiezan a la historia Y en medio de eso Ustedes decir No pero imagínese Que una vez un man Se subió al Transmilenio Y echa un chiste Dentro del stand up ¿Es válido? O dentro del stand up No cabe el cuenta chistes Son O sea Es que Aquí hemos Croyizado la vuelta Sí Como muy Divididos Si uno entiende No 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 Pero la cosa Digamos O sea Si nos vamos Como a la cosa purista Pues de como Lo hacen los gringos Digamos No cabe Porque sería otro género Ya El cuenta chiste Sí Pero aquí Metemos todo O sea Es válido Aquí la gente Aquí como que la cosa es Usted haga reír Aquí se volvió así Como sálvese O sea Usted Tú hace hacer reír A chistos Haz lo tuyo Ya Ok O sea No estoy diciendo Que sea válido aquí Pero sino que aquí Se vale todo O sea Como que el público De aquí es distinto Es más folclórico Disfrute la boleta Que pago riendo Sí Entonces digamos También a veces Hay como La cosa es Trate usted De ser honesto Con su público O sea Usted verá Si lo hace Desde el chiste Si lo hace Desde Por lo menos Haga su trabajo bien ¿Usted es bueno Echando chistes? Soy pésimo Echando chistes Eso pasa mucho Tengo uno muy bueno Solo tengo un Echémolo 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 Porque ya voy a entrevistar A Faber Chimba Tengo un solo chiste Bueno Yo no sé Soy pésimo Para contar chistes Pero entonces Que es que Hay un man en un bar Un man en un bar Bebiendo Está un man ahí Bebiendo Entonces Entra una chica Muy guapa Pero el bizcocho La hembra Hembra rica Deliciosa Todo Hembra Hembra Muy Muy hembra Se para de la barra Y se acerca A donde la chica Y le dice Oye mujer Con respeto Con respeto Quisiera preguntarte Si Cuanto Por una chupeta En las tetas Pero Y la chica Ey Oye no Pero con respeto Pero con respeto Con un caballero O sea No nada Y oye Que la vieja Se en puta Que te pasa No que tal Y hermano no mujer Que pena si fui Ofensivo Pero pues digamos No se 500 mil pesos Te parece Y me dejas darte Un besito en las tetas No Y le dije No oye Pero está siendo muy pasado No o sea Mujer bueno Te ofrezco Un millón Y la nena No o sea Pero es que no No entiendo esto A que va esto Y el hermano Bueno ya Mi última oferta pues Tres millones Un besito en las tetas Y la nena Bueno dale Dale Y el man Pues la nena Se abre el escote Y el man Pero se le nota Como en su cara Como una cara De pesar O sea El man Logra su objetivo Está ahí besándole Las tetas a la chica Pero la nena Lo nota como triste Como con pungidos Ok Y le dice Oye ¿Qué te pasa? Y el man Es que no tengo plata Estás oyendo El cartel de la mega 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 El cartel de la mega